Ahora va una que se llama Todo lo que no Que es una S.O. Es de O. Esta es una canción más romántica Aprender, a levantar, a notar, a notar a la cena Pues vamos al día Dejete mi mapa, eh A ver si la descubrí, coño Deje estirte Oh, gracias Ay, bueno, gracias Ay Perdona Ay 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 Y ya Nunca sabrás Pero Que todo lo Que no Te voy a contar Que no Muy mal Ya nunca tienes tiempo para hablar No puedes entender Que tú no tengas ganas de saber Vale, está bien No debería amar a la hora de comer Pero decido así Ojalá que de pronto me llamaras a mí Yo no te voy a contar nada especial Solo quiero que sepas que soy fan De unos que se llaman estereototas Y que hoy me he peleado Con quien te habrás imaginado Te he encontrado en la peluquería Que yo creo que te gustaría El peluquero te corta el pelo Sin hablar de ningún momento El peluquero te corta el pelo Y que hoy te voy a contar nada especial Sabes que en ti no vas a estar a quemar, quemar. Y son las penitencias que nunca sabrás. No voy a comer, puedes unir para la próxima vez que te veré. Todo lo que te has perdido en este mes. Todo lo que te has perdido en este mes. Quiero haber sido y sí, ojalá que de pronto me llamaras tú a mí. Porque yo no te voy a contar nada especial, solo quiero que sepas que soy tu amor, de los que se llaman este vio total. Y del venerado, con quien te habrás imaginado. Tengo otra duda peluquería que yo creo que te gustaría El peluquero te corta el pelo sin hablarte en ningún momento Si, gracias, gracias Gracias.